Y bueno, Shakira cumple hoy 40 años y con ese motivo consultamos a la vidente de las estrellas que aseguró que vienen grandes cambios para Shakira, incluyendo un nuevo miembro para la familia. Vamos con Carolina Flores que tiene la historia a continuación. Happy birthday, Shakira. De Seret Tabar es más conocida como la vidente de las estrellas de Hollywood, asegura que sus cartas le muestran un próspero futuro a la barranquillera que empieza en esta etapa de su cumpleaños. Dice que es una mujer muy poderosa, que mueve mucha energía. De Seret, quien también es de nacionalidad colombiana, afirma que Shakira será madre por tercera vez. Cuando tenga el bebé va a ser otro niño, él le está coleccionando un equipo de fútbol. Puede ser el último hijo para ella porque dice que tiene un total de tres. En esta nueva etapa de Shakira, ¿cómo la vamos a ver profesionalmente? Definitivamente no has visto lo mejor de Shakira todavía. Le falta todavía un periodo bastante fuerte. Vamos a verla que se va a transformar en todo sentido. Tiene tres premios más que gana. También habló sobre la salud de Sasha, el hijo menor de Shakira. Veo que él después de los siete años, él se pone fuerte y ya es mucho menos. Tienen que cambiar la dieta del niño. Algo que no puede faltar es Shakira en el amor. ¿Cómo va a estar? Pero lo que yo veo es que va a haber un periodo donde ellos tienen un poquito como un problema, un rumor, como puede ser hasta de una infidelidad, pero no muestra que hay separaciones. Mientras que para Gerard Piqué, Deseret afirma que vendrán grandes cambios a nivel profesional. Él tiene problemas definitivamente que cambia de equipo, le va mucho mejor de lo que le está ya yendo. Yo veo a él que sube aún más, que gana más dinero cuando lo hace. Y dice que va a tener una nueva propuesta y con eso cambia la casa. Según las predicciones de esta vidente, probablemente Shakira y Piqué se muden a otra ciudad de Europa y allí obtengan una casa que parece una enorme mansión. Desde Bogotá, Colombia, Carolina Florescoy, Telemundo. Bueno, que va a ser una mansión, eso no lo dudemos, porque la verdad que plata hay de sobra y amor también. Muchas felicidades a Shakira y a Piqué porque los dos cumplen años hoy el mismo día. Qué lindo, ¿no? Yo nunca le he llevado tores a una mujer.